No sé quién quiere empezar para que nos cuenten cómo comenzó... Cómo surgió, cómo nació, cómo nació. Claro. Bueno, mi mami surge por una necesidad puntual, como surgen todos los grupos por necesidades. Cuando empezó la ley del debate por el aborto legal, había compañeras madres que querían viajar y no tenían con quién dejar a los hijos. Ahí empezamos a entender que muchas veces nos pasaba que quedábamos fuera de un montón de lugares dentro de la militancia por tener hijos. Y que el feminismo no estaba muy acompañando por ahí la maternidad. Entonces, nos empezamos, algunas nos conocíamos de haber marchado, de compartir espacios, otras no. Y nos fuimos aglomerando ahí, planteando, bueno, esas necesidades que teníamos también de compartir la forma de crianza, que por ahí dentro de los grupos más tradicionales no se comparten mucho algunas ideas o formas de criar. ¿Cuáles serían, a ver, el tema es la educación de los hijos o esto de, bueno, tratemos de ocupar todos los espacios, incluso con nuestros hijos? Son las dos cosas. Ocupar los espacios con los hijos porque están y entonces nos parece que no podemos nosotros invisibilizar esa realidad. Y por otro lado, el tema de la educación, porque bueno, nuestros hijos van todos, los de diferentes edades, en general a la escuela pública. Pero dentro de la escuela está el estereotipo de los nenes tienen que jugar al fútbol, las nenas tienen que ir a danza. Y nosotros creemos que cada niño debe hacer lo que quiere hacer, digamos, y acompañar eso. Y en ese sentido compartimos bastante ese pensamiento. Sí, el tema de la educación, digamos, nos involucramos desde el punto de vista de lo que conlleva ser madre dentro del feminismo, porque es difícil ser madre dentro del feminismo, no estamos como dentro de todas las actividades, no podemos participar abiertamente de todos los espacios. Por eso, justamente por tener hijos, entonces decimos reunirnos nosotras y también por la educación de los chicos para poder brindarles una educación más abierta, digamos, para que ellos puedan aceptar a todos tal cual somos. Estaba mirando ahí la remera que tienen ustedes tres, pariendo nuevas crianzas, ¿no? Tiene que ver con eso justamente, con lo que están comentando, ¿no? Sí, y nosotras mismas tenemos que romper también con estructuras de maternidades establecidas históricamente, que nos dimos cuenta que muchas veces no nos engloba o no nos sentimos cómodas con esa estructura de, por ejemplo, la madre en la casa ocupándose de las tareas del hogar. Dando la teta, cocinando, planchando y lavando. Punto. Que si alguien lo quiere hacer por decisión, está perfecto, pero no por imposición. O sea, nosotras todas trabajábamos, todas estudiábamos y queremos otro futuro también para ellos, no queremos que ellos vean una madre abnegada. Ahora, ¿qué verdad que dijiste vos, cómo es tu nombre? Que el mismo colectivo del feminismo no tenía un lugar para ustedes. Sí. Eso es llamativo. Es muy difícil ser madre dentro del feminismo. Y marchar con nuestros hijos también es muy difícil. A una compañera le pasó que le pidieron que no lleve a su hijo a ciertos espacios porque desconcentraba. Y fue como, pero yo tengo un hijo y no voy a dejar de militar y no voy a dejar de venir con mi hijo. Y es súper injusto porque al final estamos como queriendo cambiar una realidad y estamos dejando fuera una parte importante. Claro, pero todo lo que emerge siempre plantea desafíos. Está bueno que ustedes lo planteen y que se conformen como grupo. A ver, uno, yo no soy madre, pero me imagino que uno cuando tiene hijos dice, yo con mi hijo no voy a hacer tal cosa, no le voy a enseñar determinada actitud o hábito porque la verdad que no estoy de acuerdo. Pero, Lucha, por ejemplo, contanos vos si a vos eso te representa y si eso tiene que ver con la educación que vos le das a tus hijos. Bueno, si yo principalmente, justamente hasta hoy en día, yo teniendo 25 años, me pasa y con mi mamá, por ejemplo, que mi mamá hasta hoy en día me dice, yo no te eduqué para que seas la persona que sos ahora. Yo le digo, no, justamente me educaste para que seas una persona libre, pensante y que pueda justamente elegir mi propia decisión y esto fue lo que elegí. Y yo creo que justamente lo que nosotras queremos es eso, que nuestros hijos cuando crezcan tomen sus propias decisiones y sean quien realmente quieren ser, digamos, y no sean un estereotipo o sean alguien por imposición de la sociedad, digamos, que sean realmente quien quieren ser y... Y que no tengan prejuicios con los demás. Claro, que no tengan prejuicios con los demás, que respeten a las demás personas y que sepan que hay otro tipo de pensamiento y que eso está bien, digamos, no es algo malo. ¿Cuántas mamis integran hoy por hoy este grupo? Somos como 20 y pico, fluctúas, porque... Y en estos primeros pasos, ¿qué respuestas, qué devolución, bueno, encontraron? Y la verdad que principalmente me parece que para todas es un espacio de contención. Nos pasa a muchas que por ahí no teníamos amigas con hijos y entonces hay cosas como que no... Claro, no. Y entonces dentro del grupo hablamos el mismo idioma y también como entendemos que la maternidad es algo mucho más complicado de lo que venden las publicidades, como una cosa divina, pulcra, rosadita, sino todo lo contrario. También sentimos la libertad de decir, chicas, no doy más, necesito descansar, no puedo dormir. Y está bueno porque es como sentirse acompañada. Comentan experiencias, cada una comenta su experiencia y ahí, bueno, se busca el camino correcto. Todo tipo de experiencias, desde con nuestros hijos hasta con nuestros compañeros de vida y cómo más o menos lo podemos resolver. Porque también es difícil, con nuestros compañeros nos pasa por ahí que el machismo, digamos, lo que está puesto en la sociedad, implantado en la sociedad, es muy difícil para ellos también romperlo y criar a la par junto con nosotras. Le cuesta mucho, pero bueno, nos vamos. Vamos encaminados todos. Pero acompañan. Acompañan, acompañan. Sí, está bueno, porque aparte es algo que nos atraviesa a todos. Sí, nosotras mismas estamos rompiendo algunas estructuras, entonces entendemos que también para ellos es complicado. Y ahora, sí, Nicolás. No, no, una definición que me parece importante, que es esto de que, bueno, nos nuclea, nos une, nos, este, sí, nos une esta idea de luchar por una ley. Explicarle a la gente que nos ve, que todavía sigue estando la confusión. Ustedes no están a favor del aborto. Estamos a favor de la legalización del aborto. Sí, de la ley, está bien, pero es una definición que hay que entenderla. Porque la gente repite y dice, no, están a favor del aborto. No, ustedes no son aborteras. Sí se entiende, ¿no? O sea, lo que, perdón, lo que hay que entender es que yo no creo que cualquier persona pensante y medianamente coherente esté a favor del aborto. Nosotros lo que estamos es a favor de que la mujer pueda elegir ser o no madre. Eso es a lo que estamos, no es que vamos a andar obligando a las mujeres a abortar, digamos, no es así. Es que cada mujer tenga la decisión de decir, bueno, yo hoy tengo ganas de ser madre o no tengo ganas de ser madre. Es la opción de poder decidir desde una misma, digamos, y sin tener que estar pendiente del otro, digamos. ¿Dónde se están reuniendo, chicas? Perdón, 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 ya caminaba, ¿no? Está ahí, está alargando. No, no, se largó a caminar en Buenas Noches. Aprendió a caminar en Buenas Noches. Lola que caminó, dio sus primeros pasos. Nosotros por ahí decimos que, nosotras más que nadie puede decir lo difícil que es ser madre, nosotras que decidimos y que apostamos por la maternidad, y entonces no nos podemos imaginar a alguien forzado a ser madre. Claro. Porque deseándolo es súper difícil y entonces nosotros creemos que cada mujer tiene el derecho a decidir si serlo o no. ¿Dónde se están reuniendo? Y en la Plaza Sanpeña, en general, tenemos un grupito de WhatsApp y una página de Facebook que ahí nos van escribiendo y vamos sumando. ¿Cómo las buscan en Facebook? Femimamis. Femimamis. Es una página que se llama Femimamis y ahí nos escriben y si se quieren sumar al grupo. También destacamos que en la página hacemos colectas para otras mamás de Paraná que tienen deseos, otras chicas de Paraná que tienen deseos de ser mamás y necesitan, necesitan mamadera, necesitan colchones, Moisés, Ropita, entonces nosotros hacemos colectas y se los llevamos a los distintos barrios. Está buenísimo. Perfecto, se pongan en contacto entonces a través de la página. Que busquen ahí en la página porque la verdad que la idea es como juntarnos el segundo domingo de cada mes, pero bueno, somos madres y a veces no nos podemos organizar. No nos podemos organizar. Bueno, chicas, muchas gracias. Judith Baez, Erika Vidal y Lucha Ocaranza que son parte de Femimamis. Y las dos collitas, y las dos collitas. Y las dos collitas, pero claro. Gracias.